De los 800, vamos ya con la altura, con la final de la altura en la categoría femenina Con 12 atletas, mejor marca del año de las inscritas para la checa Mijail Arruba con 1'91 Luchando por las plazas de honor, la polaca Novakowska La checa Peja Chalova y la letona, Türke La australiana Clare Gibson que no va a tomar finalmente concurso Con lo cual son 11 atletas Finalmente, arrancó el concurso con 1'65 Vamos ya con la primera, en ver, la checa Lada Peja Chalova Superando estos 182 centímetros Esta final de la altura en la categoría femenina Evidentemente contenta La checa Ha sufrido mucho en esta altura Aquí ha superado con notable tranquilidad este metro y 82 centímetros Vamos con la letona Leva Türke, 17 años, una mujer de tan solo un metro y 71 centímetros de estatura Una de las más bajitas de la competición Ahí va Supera francamente muy bien Leva Türke Esta nueva altura con lo cual supera el listón Que avanza en sus opciones de conseguir medalla Mejor marca personal 1'82 Va a encarar a continuación el 1'85 El turno va a ser para la gran candidata al oro Para la checa Mijela Ruda Con mucha diferencia La gran candidata al oro Hecho en el pasado verano con 16 años Ahora tiene 17 Ha ganado la plata Aquí la pueden ver En esos mundiales juniors de Eugène Con 1'91 en la final Desde entonces Ha continuado con su mejoría 1'91 en los europeos Indor de Praga Absolutos El pasado mes de marzo Y aquí supera la altura Con lo cual Ruda pone ya Camino de por medio para hacerse con la victoria 1'85 Una altura que no ha superado ni Türke Ni Bech Chalova Ni Novakowska Con lo cual ya el oro es sí o sí para Mijela Ruda Ha dicho, estuvo Compitiendo en esos europeos indor de Praga En categoría senior El pasado mes de marzo En junio ya con 17 años Demostró que expira al oro aquí en Cali Cuando saltó 1'90 En el encuentro internacional Entre Rnava En Eslovaquia Ya compitiendo en solitario La gran forita La checa Mijela Ruba Que va a ser su primer gran título A nivel internacional Demostrando su gran potencial Recuerden esa plata En los mundiales junior de Oregon Se quedó con 1'90 Derribó en tres ocasiones Pero Pero